¡Hola chavos chavos de YouTube! ¿Cómo están? ¿Por qué estén bastante bien? Estamos aquí en un nuevo video, en una nueva entrevista para el canal Ya hemos tenido varias personas aquí en el canal, que si Heilomsi, que si Vlog, que si Tony Medina Y el día de hoy tenemos a una persona que para mí es especial, ya que llevo viendo un buen tiempo Ya desde hace varios años, tenemos aquí a nada más y nada menos que el señor Contrax, como de que no ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Pues, voy a hacerte una pequeña entrevista, van a ser unas cuantas preguntas No es examen de universidad, no es examen del Comipem, solo van a ser unas cuantas Va, va, va Ok, primero que nada, esto me causa bastante curiosidad, bastante intriga ¿Qué significa tu nombre? Mi nombre, ok, esto sí lo he dicho desde que empecé en YouTube Pero es algo muy gracioso que me pasó en la secundaria Fue cuando un maestro de química, como manera de, ¿cómo se le dice? Como de castigo, me puso a mí un trabajo extra y fue el investigar qué es el Antrax Yo al día siguiente le dije al profesor, profe, no encontré realmente nada relacionado con Contrax Y es ahí donde se armó una burla y se me quedó el nombre de Contrax Ok Wow Interesante, fíjate que sí, mucha gente de que, no sé, pues, ah, me puse este nombre porque antes así me ponía de Xbox Pero no, o sea No, sí, fue más como un apodo, pero ya fui yo como que el que le puse la K y la X O sea, es como que ese ya es un agregado mío Realmente era Contrax con C y S como me escribían antes Órale, guau, interesante, interesante historia ¿Por qué has desaparecido tantas veces? Es, pues mira, cuando empecé en YouTube tenía, ¿qué será? 12 años Pero realmente cuando fue el boom fue cuando tenía entre 15 y 16 años Fue cuando yo estaba en la preparatoria, realmente no tenía muchas obligaciones más que ir a escuela Así que cuando cumplí los 18 años, pues tuve que trabajar, tuve que salirme de todo esto relacionado con creación de contenido Y aunque sí subía cosas, no subía cosas que realmente me gustaran como fuesen los resultados de los videos Y de un tiempo al otro, que será 2020 al 2022, yo me fui de mi ciudad y me desconecté No porque quisiese, sino porque no tenía como crear contenido, vaya, no tenía computadora Y cuando la conseguí no era muy buena Y aparte de eso, fue por el GhostBand que me dio YouTube Así que ya no, ya como que dije, no, no está sirviéndome esto Y creo que realmente ya estoy muy cansado como para seguir con esto Y me desconecté de ese tipo de cosas hasta ahora Lo que realmente sí le he estado dando un poco es a los dibujos Pero en YouTube sí me desaparecí Borré el canal, muchos dicen que me banearon el canal Otros dicen que me hackearon el canal Cuando no fue así, yo decidí borrarlo porque realmente ya no me estaba gustando de dónde iba todo esto Ok Wow, es que sí, fíjate que hay muchas veces que muchos creadores de contenido Sí, a lo mejor ya dejan de hacer videos ya sea por cuestión como tal, ya no les gusta o ya no les da O por cualquier cosa, pero no imaginé que fuera por alguna razón similar Sí, o sea, más que nada era trabajo, yo ya tengo familia, mi propia familia Bueno, me dedicaba a ella, no tengo hijos, pero pues con mi pareja somos una familia Y como que me dedicaba más a ella que a todo esto Así que, pues es eso, realmente era muy difícil porque yo no tenía ni, como se le dice, a mis padres juntos Yo estaba separadísimos de ellos, al otro lado del país Wow, interesante, porque sí, un día nada más como que ya no estaba y yo, ah, ¿qué pasó? Ok Y pues sí, ok, ¿qué pasó con Blue and White? Blue and White, creo que es algo relacionado con la pregunta anterior y fue eso mismo Y otro más, que Blue es un amigo mío, ya no sé si muchos lo conozcan, a Blue Whisper Pero el problema con Blue era que no teníamos materiales de parte de él, o sea, equipo Él en su momento no tenía micrófono, él grababa con su celular, no tenía un tripié para grabar las escenas No tenía buena cámara Y así como que lo dejamos en standback, hasta, bueno, aún sigue en standback porque estamos como que pensando ¿Qué sería bueno? Porque Blue and White se diseñó para hacer cosas que realmente se desconectaron uno del cerebro Por ejemplo, el primer video sí era como que esto es muy contracts Esto realmente es algo que haría contracts El segundo video ya no, el segundo video ya es como que, oye, ayúdame, no, o sea, hay que ser algo chistoso Hay que, hay que, que se vea que no es mío solamente, quiero que tú también me des ideas Y así fue como comenzó Y realmente ahorita no tenemos un plano, un, ¿cómo se le dice? Un tema en específico Así que, sí queremos, sí queremos, todavía es lo que estábamos hablando a veces con Blue Pero el problema es que ahorita como, pues es Navidad y todo eso ya pasó, pues estábamos un poco ocupados Pero sí, 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 va a haber Blue and White, va a haber Blue and White De vez en cuando es como que, videos de, cuando no tenemos nada que hacer Cada cierto tiempo Cada cierto tiempo Ok, interesante, o sea, ahí estaremos esperando esos videos ¿Desde qué edad empezaste a dibujar? A dibujar, a ver, creo que fue a los 12 años cuando yo entré, bueno, hacía dibujar a mano Desde siempre, desde muy chico Era de ese, haz de cuenta, era lo anglosajón de dibujar a Goku Porque yo no era de dibujar a Goku, yo era de dibujar a Naruto Y tenía todas unas libretas llenas de puros dibujos de Naruto Feos, pero los tenía, ¿no? Ya fue cuando realmente en la secundaria Ya fue cuando en la secundaria Yo este, conocí a una chica Y a ella le gustaba mucho esto de My Little Pony Tenía un, ella estaba en el fandom de My Little Pony Y poco a poco me fui llevando con ella Incluso fue mi novia, pero muy poco tiempo Y yo también me metí al Phantom Pony Y veo que muchas personas dibujaban a sus ponys Pero dibujaban en la computadora Y yo dije, ¿cómo es que hacen eso? Oigan, ¿qué programas usan? ¿O qué onda? Y ellos mismos me dijeron Ah, pues usamos Pantomsign Usamos Photoshop Usamos esto Oigan, ¿pero cómo se usa esto? Ah, pues así, así, así Y así fue como empecé dibujando con puro ratón Hasta que me di cuenta que había más cosas Que tabletas gráficas Que no sé qué Y que este y que el otro Herramientas para dibujar en computadora Y me interesé Adquirí una tableta Y empecé a dibujar, empecé a dibujar No dibujaba muy bien Tengo muchos errores Y en la prioridad no las tengo Pero ya es como que Llevo, que serán Desde, fue 2012 Ya tienen como unos, ¿qué? Siete o más años Diez por ahí Diez años dibujando en digital Wow Es que sí Sí he visto últimamente como que Pues eso que pones dibujos en Twitter O cosas así Y personalmente me gusta bastante tu estilo Es muy chido Es, obviamente pues cada quien tiene su estilo propio Y todo eso Pero realmente me agrada bastante el estilo que tú tienes Gracias, gracias Sí, y es lo genial Porque incluso mi familia sabe lo que dibujo Es realmente lo que dibujo O sea No es como que yo esté dibujando escondidas Ciertos No, no, no es así Pasan Por ejemplo, ahorita pasó Y me pueden ver dibujando unos pechos Y no dicen nada Oh, qué bueno que no Que no, pues bien Qué bueno la verdad Esto lo vi en Twitter Que recientemente intentaste hacer como una animación ¿Has pensado en hacer animaciones? En más animaciones o más como, no sé, con trama o algo así Mira Sí Tengo Un No una animación Pero tengo una historia Con dos OCs que creé así de la nada Pero realmente ya como que les vi futuro Para hacer un cómic Quiero hacer un cómic en un futuro Animaciones Realmente yo no sé animar Me está costando mucho Porque es como que uso un programa para dibujar Uso el programa de edición para como que animarlos Y uso otro programa como para que editarlo Y es un revueltijo Un revueltijo Pero sí, sí, sí tengo planeado unas Unas historias para unos dos personajes que hice Que son unas ninjas Y es como que son las que más Me revuelven en la cabeza cada vez que Me llega una idea y es como que Ay, estaría bueno escribirla de una vez No la he escrito Tengo planeado que va a ser Pero no la he escrito Ok, interesante Porque sí, o sea Realmente pues eso en cuanto a tu estilo de dibujo Está muy chido Muy interesante Y aparte de esto Es que es poquito, ¿no? Pero algo servirá de práctica Y en cuanto a lo del cómic Pues esperemos que En algún momento lo puedas hacer Y lo puedas publicar Claro, claro ¿Cuál es tu videojuego favorito? ¿De todos los tiempos o de la actualidad? Ah, de todos los tiempos De todos los tiempos Sería Metal Slug Que incluso Es que es un juego que Me iba a las maquinitas Ahí le robaba cinco pesos a la abuela Y ahí me los gastaba Es un juego que siempre jugué Jugué el Metal Slug 3 en las maquinitas Y el Metal Slug X en Playstation Y en la actualidad De hecho, creo que en todas mis consolas Tengo ese juego Y me gusta Me gusta tanto Que incluso Me tatué Me tatué El tutorial Básicamente Del Metal Slug Guau Qué chido Es un juego arcade Que me ha marcado En mi infancia Ahora sí que Todos los elementos Que tiene Y la historia Te llamaron mucho la atención Fíjate pues Que la historia No me la sabía Ya fue cuando Típico Te encuentras un video Del Fede Lobo Y la historia De tal juego En un minuto Y tú Ah, a ver Pero no es como Que me la supiese Desde que yo jugaba Desde pequeño No, realmente Es como que Jaja, monitos Disparando Qué divertido Esto No sé si Si no me recuerdo Creo que no estabas Como tal Tú aportando algo A ese proyecto Si no me recuerdo Me corregirás Pero ¿Qué pasó con Slim o Kingdom? Slim o Kingdom Yo no aportaba Nada de hecho No aportaba nada Y no sé Si sea un tema Que yo pueda Explicar bien Porque no es mi proyecto Es el proyecto De Blue Eh, pero El Blue Tuvo ¿Qué serán? Dos o tres proyectos Más después De Slim o Kingdom Eh, pues Estuvo como Standback O creo que Va a haber un reinicio De ese juego Lo está volviendo A hacer Porque no le gustó Mucho el resultado No le gustó Desde que creó Un juego Un juego Llamado Realmente No me acuerdo Cómo se llamaba El juego Pero lo creó Para un Game Jam Y como que dijo No, pues me gusta Más este Le voy a dar Más bola a este Y como que Después dijo Ay, es que Slim o Kingdom No me gusta El diseño No me gusta El gameplay No me gusta eso Y lo tiró Pero lo está Según yo Lo está volviendo A hacer Desde cero Oh, que interesante Porque igual hace Ya, no recuerdo Hace cuánto fue Que vi ese Eh, no me acuerdo Si era un directo Un video Creo que era un video Largo Pero Este Si ya tendré Como que Tres años Ya, la verdad No recuerdo muy bien Que pues estaba Estaba ahí En llamada Con él Estaban viendo Del Slim o Kingdom Y varias cosas Creo que fue un directo Me parece Ya, sí Un año o dos Un año o dos Wow, no sé Porque recuerdo Que ya Que fue más No sé por qué ¿Has pensado En hacer otro tipo De contenido Aparte de YouTube O algo así? Es lo que me he estado Dedicando un poco En Twitter A hacer este No sé For work Dibujos Porque no era algo Que yo hiciese O que me gustara Bueno, quizás Si me gustara Pero no es algo Como que me atreviese A dibujar Hasta ahora Si es el único Contenido que he estado Haciendo También quiero Con los directos Pero el problema Está en el equipo Que uso Me limita mucho Sí, así que Es como que Tener una Buena PC O una consola Actual Para Para hacer Contenido De streaming Así Pero Quiero eso Directos Directos Los dibujos Y antes Yo me Igual Hacía FanDubs Y todo eso Y creo que También es una cosa De la que quiero Retomar Oh, estaría Bastante chido Sí, porque Igual ahí en YouTube Buscas Hay contracts Y ahí sale Ah, FanDub De no sé qué Parte O no Y así Hay varios Resubir Sí Y de hecho Creo que Tienes mala calidad De audio No sé por qué Hay cosas De las de Scar Yo ¿Cuál es tu proceso Creativo? ¿Qué haces para Inspirarte y hacer Videos? O en este caso Dibujos O otras cosas Creo que La inspiración Llega Cuando ves Otro trabajo No No es como Que Digas Ay, güey Se me antoja Así de la nada Hacer algo No, es como que Estás viendo Twitter, Facebook O algo Y te ves un dibujo Y dices Oh, está muy bonito Quisiera hacer algo así O algo similar O No sé Ah, me dieron ganas De dibujar Por ver el dibujo Creo que sería Uno de esos En videos En videos Sí está muy difícil Porque ahí sí es como que Me dan ganas De hacer un video Levantándote, ¿no? Apenas te vas levantando De la cámara Ay, me dieron ganas De hacer un video Nada más porque No tengo nada que hacer Pero creo que sí El proceso creativo Que afecta mucho en mí Son los dibujos Veo un dibujo Ah, me dan ganas De dibujar En videos como que Es como Sale de la nada Es así Wow Es que Está bastante chido Porque sí, o sea En cuestión de dibujos Al menos yo No sé dibujar Yo No sé dibujar de plano Y pues este Igual Hay veces en las que De que me pasa Las que me pasa Que igual veo Un dibujo ajeno Es como Ah, pues está bonito Está chido Me gustaría hacer algo así Y pues igual Tomas inspiración Te inspiras Ah, pues vamos a hacer algo Y lo haces Y igual no sabía Eso de los videos O sea De Pues sí Seguramente lo hacías Por pasatiempo Más que nada Sí Pero está Está muy chido Si te tomabas Bastante tiempo En hacerlos O de caps Un poquito Y ya está Antes no Porque lo hacía todo apresurado Antes como mi familia No sabía que hacía videos Era Ah, ahorita venimos Vamos a comprar al centro Ok Prendo computadora Hago guión Grabo Edito Ese mismo momento Como unas dos o tres horas Me tomaba Y ya en los últimos años Sí Me tardé Por ejemplo Este video Que subí en el dos En noviembre En el dos mil veintidós Me tardé Cuatro días Porque Me quería tomar Un poco lento esto O sea Quería ver Qué cosa podía mover Modificar Planearlo bien vaya Claro Y sí me Si me tardé un poco Para mí sí siento Que fue la cosa Que tardé más Así de plano La más tardada Que has hecho Sí La más tardada Guau Qué chido Que te salgan los videos Así naturalmente De que No voy a hacer un No como yo Ay voy a hacer un Guión Y luego La edición Otro mes Y luego Pues es lo que Me pasa O sea Las ideas Son como que Son en un mes Y hacerlas ya Es en otro Ah pero pues Tú te tomas Descansos No estás constantemente Haciendo eso Nada Nada Pero sí que Bueno que te salgan Así como Naturalmente las cosas Y que salgan Bien Así De esa forma En cuanto a eso ¿Cuál es el video Que más te ha gustado hacer? Buena pregunta En toda la vida En toda la vida Sería El que hice Con opinión irrelevante Que actualmente Me parece Que se llama Sidrak No recuerdo Que fue un doblaje Y fue el primer video Que llegó al medio millón Que fue la de Tu waifu no te ama Y Sí Fue muy popular Ese video Y estuvo resubido En varias páginas De Facebook Sí Fue el que más me gustó No No por el hecho De que sea muy visto Sino porque Creo que es el trabajo De doblaje Que Que más Más Empeño le puse Qué chido Que haya salido Con Como Con esa repercusión Con esa Esas visitas Pues Y más que haya sido Un trabajo Que te gustó hacer Bastante ¿Qué piensas De tu comunidad? De mi comunidad Mira Ahorita Mi comunidad Es muy pequeña Muy pero muy pequeña Creo que Básicamente Son amigos Es la comunidad Ahorita Me está gustando Que sea Más apegada A mí Porque Incluso hay gente Que Que llega Y me dice Oye jugamos algo Ah sí Y a los pocos días Ya lo vas a ver En mi servidor Ahí jugando conmigo Todos los días Así que Sí o sea Son muy agradables Son muy fieles La comunidad De antes Sí era bastante Tenías que trabajar Muchos con ellos Porque como eran niños La mayoría Eran más pequeños Que yo de mi edad Tenías que soportar Berrinches Y todo eso Y No sé O sea Era raro Tener tanta gente Antes Era como que Algo que no podías Controlar O sea Llegas a estar en llamada Así como Con niños Así de Sí De hecho Yo recuerdo Que A mí un tipo Me Me invitó A una entrevista Con varios Críticos De antes Que era Keiser Wolf Shiro También estuvo Crazy Por alguna extraña razón No recuerdo Qué otros más Y básicamente El directo O la entrevista Era sobre FNAF HS La animación Esa de Dochan Pero nada Tenían que ser La mayoría De esos tipos Ahí porque Realmente no sabían Nada del tema Y es como que Eso es algo Que no puedes Controlar Si es que puedes Revelar Esta información Confidencial Esta información De estado Profundo ¿Qué tienes Pensado Para tu canal? Mira No No sé Exactamente Cómo llevar El canal Ahorita Te digo Ahorita Porque estoy En pleno Descanso Pero No tengo Como que Un futuro En él Yo nomás Les dije A los chavos Oigan Voy a hacer Otra vez Contracts Pero van a ser Como que Videos de antes Videos de Ah se me antoja Hacer un video Porque Tengo Tengo tiempo libre Y ya Simplemente eso No es como que Quiera tener el mismo Éxito que antes Y si es que lo tengo Yo no voy a trabajar Como antes Que era cada semana Tener un video O dos videos Y creo que fue Fue bueno Que haya borrado El canal Porque me hizo Reflexionar sobre El tipo de contenido Que hacía antes Hacía mucho contenido Basura E incluso Creo que El canal de Contracts Ya no se dirigía A Contracts Porque Con el tema De eso Con los viejos Creadores de Youtube Con los que me juntaba Pues yo creo que Les daba Más relevancia A ellos En mis videos Era como que No debo De hacer eso Y creo que Esa es una regla De oro Que estoy tomando Ahorita No quiero darle Relevancia A nadie Simplemente A mi propio Trabajo Oh que bien Tengo que pagar Tengo que pagar El internet Tengo que pagar Algunas cosas De la escuela Tengo que Comprarme esto Y si era como que Tengo que hacer videos Tengo que hacer videos Basura Pero tengo que hacer videos Tengo que sacar esos videos Y ahorita ya dije No Las monetizaciones Ya no son lo mío Ya el Si es que Tengo la misma repercusión De antes El que me quiera donar Que lo haga por Por otro lado No que lo haga en Youtube Porque yo no Si Youtube si paga Lento Pero paga Pero ese es el problema Que Youtube paga lento Y necesita sacar Más cosas Para que te paguen Más rápido Porque sea constante Si es lo que no quiero Ok Interesante Y ya por último Que le dirías A tus fans Que están viendo Este video Que se acuerden No 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 Si porque hay algunos Que no No saben Que onda conmigo Este Y ya cuando me topan Por algún video En Youtube Dicen Oye Que onda con tus videos Y todo eso Y digo no Pues es que Estoy descansando Y todo eso Pero si Todavía sigo subiendo cosas Ustedes tranquilicense Sé que Les gustan Algunas cosas Que hacía antes Y espero que Las nuevas Que vengan Por sacar Sean de su agrado Igual a las personas Que ya han sido fieles Porque me he topado Con seguidores Que tienen Desde los primeros años En seguirme Se topan conmigo otra vez Oye Contra ¿Cómo se están? Y todo eso En Discord En Twitter O en directos Luego llegan Y es bonito Que te recuerdan Es muy bonito Si Es que fíjate También este Que me pasó Más o menos Recientemente Porque si Pues desapareciste Y me Que onda Igual de Instagram Desapareciste Y me What? Instagram No lo usaba No lo usaba mucho Fíjate No 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 sé Es porque Facebook Me lo creó En automático Y es como Que bueno Ah wey Si Si pues justo Me salió Me salió este Tu último video Que acabas de sacar Como dices En noviembre Me quedó Ah mira Volvió a ver Ya este Pues vi el video Y fue Ah pues que chido Igual por eso Te pregunté De eso De que oye Pues no tendrás Por ahí O agarvar algún canal Que resubió Un directo tuyo Que pues estabas Hablando con varios Amigos tuyos Cuando creo Recién estaba Empezando la pandemia Si no estoy mal O por esas fechas No recuerdo muy bien Pero si la etapa Si extraño ese directo Pero pues Muchas gracias Contrax Por este Por darme La oportunidad De darte De hacerte una entrevista Muchas gracias Por este espacio No gracias a ti Como dije anteriormente Igual llevo viéndote Ya varios años Y es un Gran gusto Tenerte aquí Conmigo En llamada tan solo Estoy muy feliz De eso Entonces muchas gracias Por haberme dejado No gracias a ti Por haberme invitado La neta No pues muchas Gracias Contrax Banda Suscríbanse a su canal De Youtube Síganlo en Twitter Ahora si en Twitch También cuando haga directos Ahí pásense Toda la red De El Buen Contrax Van a estar aquí En la descripción Recuerden apoyarlo Y pues nos vemos En otra entrevista O video Adiós Bye